¿Qué tal? Mi nombre es Alfredo Contreras González. Actualmente me encuentro estudiando la maestría en Ingeniería para la Manufactura Inteligente. Mi principal motivación para estudiar esta carrera es actualizarme en los temas de tecnologías emergentes. Esta carrera contempla los temas más actuales como por ejemplo Big Data, análisis de datos, internet de las cosas, redes neuronales e inteligencia artificial. A todos los que estén viendo este video les hago la invitación. Acérquense a la Universidad Tecnológica de Querétaro y conozcan esta nueva carrera. Les va a agarrar.